Música Jan 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 ¿A que no sabes que he descubierto hoy? A ver Jim, ¿qué has descubierto hoy? Que cualquier cosa es mucho más bonita si la dices con voz cookie Venga hombre, no puede ser Sí, 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 sí Mira, ponme un ejemplo, una prueba, algo que te suene así como muy muy gordo, muy feo, muy... Ya lo sé, ya lo tengo Hipopótamo truculento Me lo has vuelto difícil Hipopótamo truculento Ahí va, es verdad ¿Cómo cambia todo? No me lo puedo creer Vamos a ver, tengo aquí un prospecto de un medicamento Que veamos si eres capaz A ver Los componentes de este medicamento pueden ocasionar tos severa, diarrea y hemorragias varias Sepalo usted Los componentes de este medicamento pueden ocasionar tos severa, diarrea y hemorragias varias ¡Oh! Increíble Pero esto no puede funcionar con temas aburridos como la economía No puede funcionar, seguro Bueno, hagamos lo interesante Venga, vamos En este escenario macroeconómico Las subidas de los tipos de interés pueden afectar notablemente el bolsillo de los ciudadanos Bueno ¿Yayan? A ver, vamos a hacerlo más interesante Venga En este escenario macroeconómico Las subidas de los tipos de interés pueden afectar notablemente al bolsillo de los ciudadanos No me lo puedo creer Es una maravilla Pero vayamos a algo más Algo más turbio Más turbio, más sanguinolento, más oscuro, más sombrío Vale Prepárate A ver Cuando el inspector se acercó al cuerpo tendido se percató de los hilos de sangre que todavía emanaban del cadáver ¡Con miedo! Con miedo, no sé si voy a poder No vas a poder Venga, que sí, ya verás cómo se la mandó un montón Cuando el inspector se acercó al cuerpo tendido se percató de los hilos de sangre que todavía emanaban del cadáver ¡Ay, Cambolebet! Impresionante ¡Ah, que suena mucho más bonito! Suena todo mucho mejor Oye, esto casi da para una sección nueva Sí, esto es una sección nueva ¿Pero cómo la vamos a llamar? Ya lo tengo A ver Con el origen de todo La llamaremos la guarida del hipopótamo truculento No estoy de acuerdo La llamaremos la guarida del hipopótamo truculento ¡Ay, más maja! Bueno, y ahora vamos a decir con voz Kuki lo que tenemos que decir Me toca a mí Sí Venga Que si os ha gustado este vídeo ¿Eh? Os suscribáis ¿Eh? Deditos arriba y nos ponéis en comentarios lo que os apetezca ¡No! Peña Eso ya no sé si... ¡Es Kuki! Eso no es muy Kuki Mira, aprende Tranquilízate Aprende ¿Vale? ¡Suscribíos! Creo que ha dicho suscribíos Pero me ha dado miedo hasta a mí ¡Ay, pobre Jan! Venga, ahora lo intento yo Venga Bueno, guiñaneros Cualquier... Cualquier costa Cualquier costa Ha tirado la chuleta A ver, ya no podemos hacer el vídeo Solo nos queda el filete ¿Con patatas? Esa es la cuestión Esa es la cuestión Esa es la cuestión Esa era una buena película A ver, no sabes cuál es Adivinad, no Tic, tac, tic, tac, tic, 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 tic Así creéis que... Así me van a reconocer Van a saber quién está detrás ¿Por qué? ¿Por tu frontón? ¿Por mi frontón? No, por mi nariz, mira No, aguileña Pero eso te sale siempre ¡Aguileña! 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 ¡Alcónica! ¡Aguileña! ¡Alcónica! ¡Alcónica! Jan, Jan, Jan ¿A qué no sabes qué? ¿Qué, Jin? ¿Qué, Jin? ¿Qué, Jin? ¿Qué, Jin? ¿Qué, Jin? ¿Qué tengo que saber? Todas las cosas feas Suenan mejor como cookie ¿Ah, sí? Sí Demuéstramelo Dame un ejemplo Hipopata matruculante Hipopata matruculante Parece muy repelante ¿No es que me suena de puta? Muy... Fantásticamente Madre ¿Puedo oler el papel? Venga Repitamos Tengo mi propia chuleta Es increíble el poder de la cookiedad, eh Sí Algunos son los cookies por naturaleza ¿Tú eres cookie? Demuéstralo Hipopata matruculento Hipopata matruculento ¡Ay! ¡Más maja! ¡Cómo me gusta! Hipopata matruculento ¡Ay! ¡Más maja! ¡Más maja!